Ya son las seis y ocho, chaval. Debería estar viendo pasar y tomando bocata, león, porque no tengo hambre. Galletas. Debería... galletas. Galletas. Pa, pa, pa. ¡Zapum! ¡Suscríbete al canal! Mira, aprovechando, que más está en la galería, que se ha visto de música, no sé cuándo, más tarde, se ha visto, no sé. Aprovechando todo esto, yo sigo grabando el programa, lo que sale. Luego ya, esa es otra. Adquirir un... Joder. Un... ¡Ah! Un fantasma interior. Una onda. Una sintonía. Pero lo del fantasma interior me gustó. Adquirir un fantasma interior, ¿no? De... Del programa. Entonces, en cualquier situación, aunque haya gente por la casa, grabas el programa, te colocas el fantasma del programa, o el fantasma se coloca a ti. Y empiezas a hablar con el fantasma del programa dentro. Esa es, oye, esa es, oye, esa es la solución, es cada fantasma. El fantasma del programa de YouTube, el fantasma de Legend of Mafia, el fantasma de persona cotidiana, o de yo, de mi yo cotidiano. El fantasma del depresión, el fantasma del depresivo, son distintas sintonías que adopta el cuerpo y la mente. No son exactamente ropas, porque se ponen por dentro, pero es algo como una ropa. Es una ropa que te pones por dentro. Es el fantasma.